Bueno, son varias actividades que se van a cumplir. Una de ellas es el balconazo el día 18 de agosto en el sector de los Dos Ríos. Justamente en los Dos Ríos porque hay que descentralizar las actividades. No solamente hay que pensar en el centro de la ciudad, sino también en nuestros barrios periféricos. Los Dos Ríos es uno de esos sectores y a propósito ellos están cumpliendo un año más de creación. Por lo tanto, pues hay doble jornada de felicitación y de algarabía. Allí vamos a estar con nuestros artistas, vamos a participar también de la elección de la reina de los Dos Ríos y también pues estará presente nuestra nueva soberana. Es importante decirles que la Asociación de Reinas del Cantón, mediante un pedido por escrito oficial al GAT municipal, tenía que haber realizado la elección de la reina. Sin embargo, ellas devolvieron la organización debido a que no hubo más que dos participantes, me parece. En todo caso, nosotros en las próximas horas estaremos designando ya a la soberana, a la nueva reina. Tenemos que reunirnos en el pleno del consejo para poder definir cuál va a ser la modalidad y en las próximas horas estaremos dando detalles sobre el tema de la elección. Pero también hay otras actividades. Hay el concurso de oratoria con los estudiantes del bachillerato de todos los colegios del Cantón, para varones y para mujeres. Este concurso de oratoria se estará realizando, entiendo que me parece que es el 21, por lo tanto, invitamos a todos a participar del concurso de oratoria, que tiene dos temas fundamentales. El uno, el desarrollo ancestral del territorio Canseví, y el otro tema es la historia de creación del Cantón Puerto López. Por lo tanto, esta es otra actividad que lo estamos realizando en conjunto con la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Asimismo, vamos a preparar a todos los estudiantes en un taller de oratoria el próximo día lunes 13 de agosto. Posterior a eso, tendremos unas tres reuniones más con los chicos para prepararlos, de tal manera que puedan estar en óptimas condiciones para el próximo 21. Asimismo, tenemos ya, estamos distribuyendo todas las invitaciones para lo que es el desfile y posteriormente la sesión solemne.